¿Qué es lo que recibo a mi partido? Muy echado para adelante, con una militancia muy deseosa de participar de manera responsable, de manera entusiasta en este proceso electoral y la parte que nos corresponde a nosotros es integrarlos, es agruparlos, es motivarlos, es generar condiciones de unidad al interior de mi partido. Como tú sabes, los procesos electorales en Oaxaca son muy intensos, son muy apasionados, no hemos culminado esa parte. Entonces vamos a entrar a la parte última de este proceso en donde hay quienes todavía se mantienen con la expectativa de querer ser, donde hay quienes se sienten un poquito lastimados porque no fueron beneficiados con la candidatura, hay quienes tienen la expectativa de que se pueden modificar algunas cosas. Entonces el trabajo que nosotros estamos ahorita realizando y que lo vamos a hacer en los próximos días es hablar con los grupos, conciliar a las expresiones, conciliar a las corrientes que nos permitan ir con candidatos fortalecidos, candidatos de unidad, y a partir de ese elemento, la unidad, poder tener nosotros un buen proceso electoral, hacernos muy competitivos y por supuesto tener los mejores resultados. ¿A qué aspiramos? Aspiramos a tener la mayoría en el Congreso local, aspiramos a tener la mayoría en las diputaciones federales, aspiramos a tener a los senadores de la República que vayan, representen con toda dignidad a nuestro Estado en la Cámara de Senadores, que tengamos un buen número de diputados federales que vayan y peleen por los presupuestos que se requieren en la entidad, y por supuesto que por primera vez en muchos años el candidato de mi partido, el candidato Omid, tenga el triunfo en Oaxaca. Hay condiciones para lograrlo, hay mucho trabajo por hacer, pero hay una militancia muy reconocida y muy identificada con el partido, hay un voto duro que es muy persistente en Oaxaca, que si lo consolidamos y crecemos un poco más, nos va a dar sin duda los resultados que estamos platicando. ¿De qué herramientas se va a echar mano el presidente del partido para poder posicionar, sobre todo a nivel nacional, aquí a Amid en Oaxaca, que simple y sencillamente no ha entrado presidente, no ha logrado posicionarse en el Estado, y lo cual le corresponde a usted? Bueno, no estoy de acuerdo en tu lectura de las encuestas, lo cierto es que hay muchas encuestas en donde nos ubican a nosotros según Empate Técnico en el segundo lugar. Hay muchas encuestas o varias encuestas que inclusive nos dan ya una posición de segundo lugar y hay muchas encuestas que demuestran o nos permiten entender que tenemos a un candidato en crecimiento, un candidato que se ha ido consolidando, un candidato que por primera vez en la historia del PRI no es PRIista, no es militante del PRI, es un candidato externo. Y que eso generó en un momento determinado cierta resistencia, por llamarlo así, pero que se ha ido superando y que el candidato Amid ha ido creciendo de manera sistemática, de manera importante. Cuando arranca, cuando se le conoce a él como aspirante a la candidatura de mi partido, él tenía un conocimiento del 22%. Ha crecido de manera exponencial en estos dos meses, en cuanto a conocimiento está ubicado arriba de los otros candidatos inclusivos. ¿Cuáles son las fortalezas de Amid? Las que carecen los otros candidatos. Nuestro candidato no tiene señalamientos de corrupción, como no tiene Anaya y como nos ha atendido en 18 años el ya sabes quién. Nuestro candidato no tiene señalamientos de escándalos, nuestro candidato no tiene mancha, es el hombre mejor formado académicamente que hemos podido presentar. Bueno, lo que estamos haciendo es una convocatoria de la unidad, lo que estamos haciendo es una gran convocatoria en torno a los grandes objetivos que nos interesan. En Oaxaca queremos desarrollo, en Oaxaca queremos paz social, en Oaxaca necesitamos inversiones federales y de la iniciativa privada para poder detonar los grandes proyectos que nos permitan generar empleos, resolver nuestras grandes carencias. Y nosotros estamos apostándole a la construcción de la unidad. Yo tomé posición de mi partido el lunes de esta semana y mi discurso se centró básicamente en una convocatoria a la unidad, al esfuerzo de la militancia de los priistas para podernos consolidar primero y luego hacer una muy amplia invitación a quienes simpatizan o dudan todavía en simpatizar con nosotros para que vayamos construyendo no solamente la base del voto duro que tenemos que es muy importante en Oaxaca, sino que podamos crecer y tener mejores expectativas. No es privativo del PRI el que se vayan, emigraron dos muy destacados priistas a quienes también sin mencionar me referí que al final de cuentas no será mi partido los priistas quienes los juzguemos, va a ser la ciudadanía, va a ser la propia sociedad quienes los juzgue por haber traicionado a quien les dio espacios, les dio nombre, les dio posibilidades de crecimiento y de desarrollo y por una circunstancia cultural traicionaron esos valores y traicionaron esos principios por dos tiempos. Yo soy optimista, soy un agente de trabajo, soy un agente que comparte con entusiasmo, con alegría el trabajo y así me veo el primero de julio, muy contento, muy satisfecho, muy motivado porque seguramente tendremos los resultados que permitirán consolidar a este gobierno con aliados responsables, con aliados serios, que lo acuerpen y que podamos juntos construir con nuestro gobernador el desarrollo que queremos para Oaxaca. ¡Gracias!